Hola que tal amigos, soy Julián de Traynology y bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a hablar de la renta fija en Estados Unidos los bonos, los ETFs, qué es mejor, qué significa renta fija para darle un poquito de nivel en la educación aquí en el canal de YouTube y para que tú obviamente goces de este contenido de valor Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal Vamos a ver entonces qué es y cómo invertir en renta fija en Estados Unidos principalmente mediante bonos y ETFs Los bonos son la forma más simple de renta fija como su nombre lo indica es una inversión que desde que iniciamos la inversión ya sabemos cuánto es la rentabilidad que vamos a ganar Vamos a explicar esto por qué se da Es un instrumento de deuda El emisor del bono se compromete a devolver el dinero más los intereses al tenedor del bono o al que ha comprado el bono al final del periodo pactado Entonces aquí hay dos puntos claves La rentabilidad que va a ofrecer el emisor del bono y el tiempo pactado para hacer la devolución es como un préstamo También en la frase se mencionaba el emisor del bono Entonces vamos a entender quiénes son estos emisores de los bonos y quiénes son los compradores de estos bonos porque debe haber un vendedor del bono y un comprador del bono Los emisores más comunes son los gobiernos puede ser Estados Unidos, Alemania, China, cualquier país Todos los países usan los bonos para financiar sus proyectos internos de cada país Las corporaciones también lo hacen como Apple, Microsoft, cualquier otro tipo de empresa lo usan para financiarse Y otros gobiernos locales como las municipalidades por ejemplo la ciudad de Los Ángeles o de Nueva York digamos que también emiten bonos para financiar sus proyectos Los compradores de bonos pues tenemos las instituciones que tienen que ver con bancos centrales, gobiernos, administradores de fondos compañías de seguros, fondos de pensión, fondos de cobertura y corporaciones Esto lo llamamos instituciones que tienen un gran capital que invertir Los retail que somos nosotros por ejemplo individuales bancos privados o brokers Los beneficios del mercado de bonos son básicamente la liquidez es un mercado bastante líquido y bastante seguro dependiendo de donde estás invirtiendo diversificación porque tienes el acceso a un producto de renta fija que es diferente a lo que son las acciones como lo dice acá el perfil de riesgo es diferente las acciones tienen un perfil de riesgo y los bonos tienen otro perfil usualmente son inversos por lo tanto haces una diversificación y balanceo del portafolio ¿Fácil para inversores alcanzar y para poder cubrir sus obligaciones? Esto es muy común en los fondos de pensiones en las personas de más edad avanzada porque a medida que vas avanzando en edad pues te conviene más invertir en bonos que te dan una renta fija y puede cubrir tus necesidades básicas mensuales prestándole ese dinero al emisor del bono que ya vimos que puede ser un gobierno, una alcaldía, una municipalidad, una empresa existen algunos riesgos de invertir en bonos básicamente son similares al concepto Time Value of Money que tiene que ver con que el dinero en una inversión a determinado tiempo pues tiene un riesgo y ese riesgo puede ser estar muy expuesto por mucho tiempo a una inversión ya vamos a ver en detalle un poquito eso pero sí tiene que ver con ese riesgo la inflación fundamental porque si la inflación es muy alta pues la rentabilidad real del bono tiende a ser mucho más baja así nos ofrezcan un 5% pero si la inflación está un 4.5 pues la rentabilidad real va a ser 0.5 nada más entonces la inflación es un punto fundamental tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra ecuación del cálculo de la rentabilidad los cambios en la curva de tipos la Reserva Federal en Estados Unidos o cualquier banco central tiene la autonomía de mover las tasas de interés dependiendo de los intereses que tengan en la economía global ellos pueden incitar el consumo o restringir el consumo por parte de consumidores o incitar la deuda o restringir la deuda ellos tienen unas políticas monetarias que afectan directamente la rentabilidad de estos bonos por lo tanto afectan la curva que ya la vamos a ver riesgo de impago eso es efectivamente que el emisor del bono no pueda pagar supongamos que un gobierno como el de Estados Unidos emite unos bonos los consumidores sea institucionales o retails como nosotros vamos y compramos esos bonos pasa el tiempo pactado y por alguna razón ese emisor que es el gobierno de Estados Unidos no tiene como pagar eso sería sería un riesgo de impago se declara en default o no tiene como responder es poco probable pero existe siempre ese riesgo y mientras más alto se hace riesgo peor la calificación del bono por eso está siempre destinado en que o está siempre calificado los bonos de triple A para abajo triple A pueden ser gobiernos del tesoro corporativos de alto valor y por ejemplo de W para abajo pueden ser estos bonos que llaman basura o de alto interés países de Latinoamérica o de África o de algunos sectores no tan convenientes pueden tener un alto riesgo de impago por lo tanto la rentabilidad suele ser bastante alta esto es lo que era un bono antiguamente en papel esto es un bono a 10 años de un costo de mil dólares lo que se llama el face value o el nominal value era mil dólares en su momento el maturity date que es la fecha donde se debe exigir el regreso del dinero prestado en este caso el ejemplo era 30 de septiembre de 1970 en esa época era así y aquí el cupón son 50 dólares pagados anualmente es decir que tú como tenedor de este bono cada año vas a recibir 50 dólares y al final vas a recibir el dinero que prestaste así funcionaban los bonos en esa época hoy en día obviamente todo esto es digital diferente y esto es lo que es un bono actual básicamente es una información que encontramos en las plataformas de inversión o de trading y ahí por ejemplo vemos el bono a 10 años donde tenemos la rentabilidad y el cupón 3.375% y la fecha maturity este caso sería 05 del 15 del 2033 un bono a 10 años algo importante para esta clase es que el tamaño del mercado de bonos es más grande que el de acciones y usualmente conocemos más el de las acciones y no estamos tan enterados de los bonos o le huimos a los bonos obviamente porque no tiene ese atractivo que si tiene la bolsa porque la bolsa renta variable tiene alto riesgo alta rentabilidad y el mercado de bonos es bajo riesgo baja rentabilidad obviamente es menos atractivo pero si lo llevamos a números de 2018 el mercado de bonos tenía un tamaño de 102.8 trillones de dólares mientras el mercado de acciones total 74.7 trillones de dólares es más grande el mercado de bonos tengan en cuenta que los fondos de pensión las instituciones estas empresas de mucho capital suelen invertir mucha cantidad en bonos incluyendo los bancos por ejemplo empresas cualquier tipo de gestora de fondos invierte una cantidad enorme en bonos porque eso garantiza rentabilidad de manera muy segura este es el gráfico general del ciclo de vida de un bono iniciando con la compra acá en el inicio cuando el bono se lanza cuando el emisor del bono lo lanza lo emite digamos que quien lo compra lo está comprando en el mercado primario se lo está comprando directamente al emisor del bono puede ser en este caso cuando le compramos al tesoro de Estados Unidos directamente un bono en el mercado primario hasta el vencimiento que en este ejemplo es de 5 años si no tocamos el bono si lo mantenemos hasta ese vencimiento pues el valor el par value siempre va a ser exactamente el mismo hasta la fecha maturity ok ahí es donde nos devuelven el cupón final y el principal que sería el valor que invertimos en el bono ok y recuerden que cada año se va a recibir un cupón un cupón y en el último año se recibe el cupón y el principal el precio del bono que nosotros adquirimos va a empezar a fluctuar durante todo ese tiempo dependiendo de la inflación de las tasas de interés de cómo se estén las curvas de tipos de si se están subiendo tasas o subiendo tasas eso ya empieza a fluctuar en el mercado secundario tú puedes vender tu bono antes del vencimiento pero tienes que ir a hacerlo en el mercado secundario y ahí dependiendo va a estar más caro o va a estar más barato y vas a tener que encontrar un comprador para tú poder vender tu bono la curva de tipos es básicamente la representación espacial de los diferentes tipos de bonos con diferentes fechas de vencimiento entonces tú compara los de 2 años con los de 5 años los de 10 años 20 años 30 años y los que quieras también hay de 1 mes de 3 meses de 1 año de 3 años hay una diversidad de bonos obviamente lo normal si es que esté como en el punto A es que los de más corto vencimiento tengan menos rentabilidad y los de más largo vencimiento tengan más rentabilidad y por eso la curva de tipos debería ser este estilo en el eje X eje de abajo vas a poner los vencimientos de los bonos y en el eje Y vertical vas a poner la rentabilidad de los bonos entonces tienes que ver una curva así ese es el estado normal de la curva de tipos cuando comienzan a subir las tasas de interés la reserva federal por ejemplo en Estados Unidos comenzamos a ver un efecto o una curva más plana si por lo que llama flarenin porque los de corto plazo comienzan a subir de rendimiento acercándose al mismo nivel de los de largo plazo esto sucede cuando hay subidas de tasas de interés la reserva federal sube las tasas de interés de los bonos referencia que son los de corto plazo uno a tres meses y a partir de ahí pues los bancos que son emisores también de deuda comienzan a ajustar sus tasas de interés para préstamos compra de vivienda tarjetas de crédito etcétera etcétera macroeconómico que viene de estas tasas de interés es cuando se puede anticipar como dice acá caídas en los tipos de interés porque una curva invertida en teoría no tiene sentido ¿qué quiere decir esto? no tiene sentido que en los bonos de corto plazo como estos te paguen más interés que en los bonos de largo plazo se supone que si tú estás invirtiendo a 10 años un dinero vas a tener más rentabilidad porque estás más expuesto al mercado tienes más riesgo mientras que si tú tienes un bono de aquí a un mes pues deberías recibir una rentabilidad mucho más baja cuando esto sucede también se ha visto que esto anticipa una recesión y esto sucede porque ya tuvimos una subida de tasas de interés y el mercado se anticipa a lo que puede ser una recesión económica o una incertidumbre porque al haber esa incertidumbre se vuelve más atractivo invertir bonos de muy corto plazo y los de largo plazo más bien se dejan quietos y una vez se comiencen a hacer la bajada de tipos de interés vuelve y se hace llegamos al punto original donde las tasas son normales las tasas de corto plazo tienen menor interés que las tasas de largo plazo este ciclo es un ciclo económico normal estás normal subes tasas de interés se invierte la curva y luego vuelve y se ajusta la curva esto se ha repetido históricamente entre 5 y 9 años como ciclo ok y eso tiene que ver con un ciclo económico la curva de tipos actual en este momento a la fecha de grabación del video que es 31 de julio del 2023 vemos como los de un mes dos meses tres meses hasta seis meses o un año tiene una rentabilidad aquí promedio entre el 5.4 y el 5.6 por ciento y eso es porque la reserva federal ha hecho las subidas de tipos hasta llevarlas hasta acá y los de más largo plazo pues comienzan a tener rentabilidad de menores es decir tenemos una curva de tipos invertida por eso es que se dice que se anticipa una recesión o una incertidumbre económica y además se pueden anticipar que van a haber caídas de tipos de interés por lo menos de estos corto plazo que son los que domina la reserva federal hasta cuando tengamos una curva como este estilo que así debería ser la curva normal esto para que te puede servir porque la rentabilidad del bono está directamente relacionada con el precio del bono y te sirve para invertir en ETFs que ya te voy a explicar un poco si la rentabilidad está alta y crees que va a haber una caída de tasas de interés el precio de los bonos va a comenzar a subir entonces puede ser un punto para comprar bonos si la rentabilidad está aquí abajo y se espera que pueda subir pues es un punto que te puede decir que el precio de los bonos va a empezar a caer en este momento tenemos básicamente una incertidumbre económica que no sabemos cómo se va a resolver pero el mercado y la economía deberán resolverlo de alguna manera hay dos formas de invertir en bonos la primera es directamente comprar los bonos hoy en día todo es por internet por medios digitales por lo tanto tú puedes ir directamente a la página del tesoro norteamericano que es Treasury Direct y ir y comprar los bonos que quieras en la cantidad que quieras hasta los límites permitidos por ejemplo se permiten desde 100 dólares con incrementos de 100 dólares hasta un máximo de 10 millones de dólares por ahí por la plataforma también podemos hacerlo en el broker de nuestra preferencia usando básicamente el QSIP que es el código que tiene el bono para que tú puedas comprarlo directamente en tu plataforma de inversión preferida en el broker que tú uses el proceso es muy simple tú vas a recibir el cupón anual o semianual o dependiendo del bono hay que mirar muy bien cuando van repartiendo el cupón y al final del periodo si lo haces a 10 años a 2 años a 1 año al tiempo que tú quieras recibes tu inversión inicial y el último cupón los riesgos de los bonos pues ya te los expliqué y es básicamente que no vas o sea no puedes venderle al mismo emisor tu bono tienes que ir al mercado secundario por ejemplo si tú compras un bono a 10 años e inviertes 100 mil dólares y tú de repente necesitas ese dinero pues la única manera es ir a vender esos bonos al mercado secundario y aquí hay un riesgo porque puede ser que ese valor de 100 mil dólares debido a los cambios en política monetaria a los intereses ya ese bono esté costando 50 mil por poner un ejemplo exagerado entonces si tú vendes tu bono pues vas a perder 50 mil dólares porque lo estás haciendo anticipado mientras que si te esperas hasta los 10 años pues vas a recibir tus 100 mil 100% y además todos los cupones o intereses que has hecho durante esos 10 años entonces ese es el riesgo el riesgo es que te expones muy lejos en el tiempo y tú no sabes si vas a necesitar el dinero entonces ahí tienes que jugar con bonos de corto plazo o de largo plazo en este momento según lo que les acabo de mostrar en la curva de tipos invertida nos conviene invertir en bonos de corto plazo es decir a un mes a tres meses a seis meses a un año máximo porque la rentabilidad está mejor que irse a bonos de más largo plazo en un estado normal en una curva normal pues ya no nos va a convenir ahí sino que nos va a convenir irnos a bonos de dos tres años en adelante la otra forma de comprar bonos es de manera indirecta y es usando ETFs que se encargan de ellos mismos comprar los bonos y meterlos en ese paquete de ETFs por ejemplo el TLT es el ETF que tiene bonos del tesoro de 20 años o más de rendimiento ok como es el acceso pues es simple tú puedes escoger entre múltiples ETFs hay muchísimos yo te nombro TLT BND y Bill este es a 20 años esto es el mercado total de bonos y el Bill son de muy corto plazo que es el que estoy usando yo que básicamente es tres meses de maduración o de vencimiento tú compras acciones de cualquier ETFs como si fueran empresas o sea tú te evitas la ida al tesoro americano y la compra del bono y a sentarse a esperar y luego ver si lo puedes vender en el mercado secundario acá lo estás haciendo como si estuvieras invirtiendo en empresas por lo tanto es un proceso más simple tienes que tener en cuenta que aquí estamos invirtiendo en el precio del bono o sea los ETFs tienen un precio y ese precio refleja los precios de los bonos por lo tanto esto puede fluctuar para arriba o para abajo dependiendo de cómo se mueva la curva de tipos y los tipos de interés si cae el precio de los bonos pues vamos a perder y si sube pues vamos a ganar y aquí vamos a recibir un dividendo que no es tan alto como el que refleja totalmente un bono solo porque básicamente aquí hay unos costos asociados a la gestión de ese ETF entonces los riesgos siguen siendo los mismos cambios en las tasas de interés donde no hay garantía aquí no hay garantía de que te regresen es decir pueden pasar 20 años y si el precio de los bonos está inferior a lo que tú compraste el ETF pues tú no vas a recuperar tu dinero caso diferente en los bonos puede fluctuar todo lo que quiera pero al final del vencimiento tú vas a recibir tu dinero completico con los intereses mientras que en el ETF no está ese seguro esto se usa más los ETFs para especular con el precio de los bonos y tiene que ver con la gráfica que les mostré de los cuatro pasos de la curva de tipos en estado normal luego en estado plana luego invertida como ahorita estamos en curva invertida uno puede anticiparse de que van a haber caídas de tipos de interés y eso va a hacer que el precio de los bonos suba entonces probablemente una inversión en TLT pueda verse beneficiada ese es el argumento de inversión en un ETF como TLT especulando con los precios de los bonos como conclusiones desde este pequeño capítulo informativo sobre bonos tenemos que el mercado de bonos es más grande que el de acciones es un mercado muy grande es un mercado muy líquido se maneja más dinero que en la bolsa de valores por lo tanto es un mercado muy confiable los bonos permiten diversificar portafolios y asegurar una rentabilidad esto es clave porque cuando tú eres un administrador de fondos de tu propia cartera en tu propio portafolio tú tienes que diversificar dependiendo de varios factores pero los bonos son una alternativa muy interesante para esa diversificación podemos comprar los bonos directamente al tesoro o directamente a las municipalidades o a las pequeñas o a las ciudades como les mostré al principio o podemos usarlo mediante ETF que es una inversión indirecta las dos formas son válidas dependiendo de tus objetivos yo creo que deberías elegir entre una y otra y finalmente la curva de tipos te puede decir el momento del ciclo económico en donde estamos y así tomar mejores decisiones es decir monitorear el mercado de bonos me parece que es una herramienta muy indispensable en este momento o en cualquier momento para todos los inversores porque tú de alguna manera estás viendo la macroeconomía el mercado de bonos y puedes anticipar momentos turbios momentos buenos recesiones anticiparte a subidas de tipos o bajadas de tipos de interés entonces creo que es importante conocer todo este mundo para que puedas tomar mejores decisiones bueno traders eso era todo el video del mercado de bonos espero les haya gustado este nuevo contenido siempre pensando en un mejor contenido de calidad para ti para que estés mejor educado tengas mejores herramientas de trading y de inversión yo me despido y nos vemos en un próximo video en un próximo y nos vemos